El Hospital Nacional de la Unión dio inicio a su campaña para incentivar a la población a donar sangre. Israel Espinal Guerra, jefe de laboratorio del Hospital Nacional de la Unión. Actualmente estamos haciendo una atenta invitación a toda la población de la Unión a que se acerquen a nuestra institución del hospital, sobre todo la área de banco de sangre, estamos realizando una jornada el día 12 viernes a partir de las 6 y media hasta las 11 de la mañana para poder captar lo que son las unidades de sangre de los donantes altruistas. Israel Guerra, jefe de laboratorio, dijo que actualmente el banco de sangre cuenta con solo el 10%. Actualmente, debido a la situación que estamos viviendo, es lamentable mencionarlo, pero no tenemos ni el 10% de las unidades de sangre. Y es lamentable decirlo, más que todo en nuestro Hospital de la Unión. Para la campaña cuentan con el apoyo del transporte por parte de la Municipalidad de la Unión para trasladar a los donantes desde el centro hacia el hospital. Es fácil, es fácil solamente presentarse a lo que, identificarse más que todo en caseta, en seguridad, el portón principal del hospital con su documento único de identidad y expresar que viene a ser una donación de sangre. Y eso, los atendemos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en horario normal, ¿verdad? Pero ahorita que estamos realizando, previo a la campaña, lo vamos a hacer desde las 6 y media hasta las 11 de la mañana. El llamado a la población es que no tengan temor y se acerquen al hospital a donar su sangre. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.